Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Gracias por continuar con nosotros en CNS Noticias. Es momento de nuestra información deportiva y hablamos de atletismo porque dos deportistas tulueños fueron convocados a la Selección Valle en diferentes modalidades del atletismo. En los diferentes torneos departamentales o los que asistió la delegación de atletas tulueños, tres deportistas fueron escogidas para conformar la Selección Valle. Es satisfactorio para ellas, para la familia, para Tuluá, para la vanidad mía. Y decir que gracias a Dios se puede decir que en Tuluá tenemos las tres mejores en la parte de campo, tres niñas muy excelentes y por tal motivo van al Campeonato Nacional Sub-16 que se llevará a cabo en la ciudad de Armenia entre el 8 y 9 de septiembre. Y contentos y esperemos que dos de ellas nos puedan regalar dos medallas de oro a nivel nacional. Estas jóvenes promesas del deporte tulueño se sienten privilegiadas al llegar a Juegos Nacionales con la Selección Valle y conseguir cupos para la Selección Colombia. De ahora en adelante me tengo que preparar demasiado, entrenar súper duro, no faltarán los entrenos, y en especial meterle dedicación para lograr un buen resultado. Ah, pues muy bien, pues porque, o sea, no todos tienen ese privilegio y pues al ser escogida y al ser la mejor del Valle, pues es muy, muy, uff, muy chévere. Luego de conseguir el cupo en la Selección Valle, las deportistas continúan su preparación de la mano del entrenador, pues son conscientes que enfrentarán rivales fuertes en su objetivo de obtener medallas de oro a nivel nacional. Se inicia algo y es un reto mío, y también de contar con la disponibilidad de ella y la ayuda de los padres, de los mismos colegios, los mismos profesores, para que en estos 15 días podamos hacer un ajuste en el proceso que llevamos y lograr que logren obtener esas medallas. Los Juegos Nacionales se realizarán en Armenia a principios del mes de septiembre.